Partes de manera que fue un martes muy agotador Buenos días Deltarianos, he estado literalmente todo el día programando la página de internet de Cincinnati Baila, la de mi tía Porque tengo que usarla para un proyecto de internet de la escuela, entonces es como la única página que tengo Y todo mundo así como que ha sacado medio páginas ahí, pero esto es padre porque como yo la hice y yo tengo todas las claves y todo Entonces sé bien como funciona esa página Entonces es como, se mueve un poco más fácil trabajarla Pero, no sé, con mis nulos, ah wow, vean eso, también cool Pero con mis nulos conocimientos de programación, o sea, sé lo básico, súper súper básico Y no sé, no soy como experto, entonces estoy intentando hacer milagros con lo poco que sé Entonces me pongo a googlear cómo se hace X o Y cosa y lo intento hacer y de repente ya escuadré toda la página Hace rato me metí un estresado horrible porque ya había escuadrado la página Y decía, fuck ya, esto ya valió un comino, ¿no? Y ahorita que me di cuenta era una cosa que había hecho mal Pero aquí así con un carácter que te falta, un carácter que te sobre O sea, todo puede echarse a perder Y para encontrarles un rollo Entonces he estado haciendo eso todo el día Según yo, pues voy bien, espero poder acabar para cuando tenga que entregar mi proyecto Y aparte lo más cool de esto es de que el proyecto es para la escuela Pero sin embargo aplicado como a la vida real Eso está muy padre porque al final ves que lo que estás haciendo Sí está teniendo un impacto en la vida real Y que sí está teniendo cambios, tiene más visitas y así Entonces eso se vuelve muy muy cool Y el hecho de que pues también a mi tía la ayudo, ¿no? O sea, con este proyecto que estoy haciendo al final Lo que hace es de que la descubran un poco más a ella Y que la página sea más visible y así Entonces eso se vuelve muy padre Ay, Candy está muy atenta Ay, la está viendo Ay, Candy Tú puedes, tú puedes, Candy, tú puedes Venga, sácalo de ahí Creo que no puedes Este martes de manera enrique fue un martes muy agotador ¿Por qué? ¿Te puedo grabar o tampoco te puedo grabar? ¿Sí? ¿A dónde fuimos? Cuéntales, 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 cuéntales A la escuela ¿A la escuela? No, después A comer aquí No, después A un sótano de película ¿Y después? A cross A cross, hasta te pese a decirlo ¿Otra vez la conocí? ¿Te gustó o más o menos? Este me gustó más que el otro Es que el otro sí está bien feo Pero este estuvo más padre Además aquí sí me explicaron Aquí sí le explicaron Sí Pero aparte, nada más la veía así, le explicaban Y me volteaba a ver así como de ¿Sí? Muy linda Muy linda Te conocí desde que eras chiquilla Y tus cachetes No Te conocí desde ¿Hace cuánto? No, te conocí desde antes Existía antes, era Para los que no saben era mi novia hermana ¿Hace cuánto te había conocido? Por una música ahí como de Tum, tum, tum Era mi hermana ¿Hace como cuánto serán unos 5 años? O sea, no los conocí, nunca los he logrado Pero O sea, se ve de su existencia Como hace unos 5 años, yo digo Es como desde que empezaste con el CrossFit Eso fue hace 5 años Mucho gusto DeltaFit ¿Saben cómo tiene su celular? DeltaFit Algo me he fregado por favor Pero bueno, mientras ella lo busca Fuimos a CrossFit Y se reforó así Lo hizo bastante bien Hizo overhead squats Que es la barra arriba Y sentadillas La primera vez que yo hice un overhead squat Ni con barra me salía Y a ella le salió excelente O sea, la neta, perfecta No es broma Te lo estoy, o sea Te lo prequiprovisando Te lo estoy prequiprovisando Es muy en serio No es como que tiene Dame el favor Pues así No Así como Perchino Pero ya cambió, eh Pero yo no soy DeltaFit DeltaEnrique No DeltaFit Ese es un canal aparte Aparte Por ahí Pero bueno Fuimos a CrossFit Estuvo padre Es algo que No sé Como que estuvo muy largo No me gustan los watts Que son tan largos Me ha ido bien por la pantalla Me ha ido bien por la pantalla Más o menos Más o menos Es que Estoy fuera de foco Ahí está bien Directora de cámara Ahí te gusta la composición Sí Excelente Más o menos Porque el cuadro que está detrás No, no te gusta No, no te gusta A ver Nos vamos ahí Ahí está bien ya Ahí Ahí, excelente Está interesante De la pantalla Creo que está bien interesante Si estuviera abierta La ventana Mejor Si hubiera una luz Que me diera por atrás El resplandor Iluminamos ¿De qué estamos hablando? Ya se me olvidó por tu foco Que no te gustan los watts Ah, no usan los watts largos O sea, neta Fueron 35 minutos sin parar Y eran 50 sentadillas de diferentes maneras Tres veces O sea, 50 sentadillas 40 barras 30 shoulder toberhead Que es de los hombros Hasta arriba Como la quieras subir Y después volvías a las sentadillas Pero ahora Primero era back squats Después front squats Y después No, primero front squats No, back front No, primero front Como quieran El punto era que Uno atrás Después la siguiente ronda adelante Y otra vez 40 barras Y 30 Shoulder to overhead Y después otra vez 50 Pero ahora Overhead squats O sea, con la barra arriba Sin doblarla Sí, gracias Con la barra arriba Sin doblarla Sin doblar los brazos O sea, así Fum Sentadillas Fum Fum 50 Y después otra vez 40 barras 30 shoulder to overhead Pero ya no llegué a eso Me quedé en los overhead squats Creo que hice como 35 por ahí Neta No sé No me encantó Yo te conté mínimo 20 Mínimo 20 Mínimo De las que yo te conté Porque fui al baño Fui a tomar agua Fui a poner mi barrito a su lugar Y todas esas más de las cosas No, entonces hice como 100 Yo creo Sí, más o menos Más o menos Por ahí Un promedio Un promedio Pero no sé No me encantó Pero el crossfit O sea, el box Está muy padre Está muy grande Está muy cool Pero no me voy a quedar ahí Entendianos Neta No juego con mi alma Estoy muerto O sea Neta crossfit me dejó Hecho pedazos De dejar de ir a hacer No es dejar de ir a ser Concisi Pero dejar de ser como Corfitzi Pesa cañón Así es que nos vemos mañana Síganme en todas las redes sociales Están abajo Vayan a la página de Cincinnati Cincinnati Baila Punto com Y díganme ¿Qué opinan? Quiero oír una crítica Constructiva sobre la página Para ver en que la puedo mejorar Si van a decir Que les faltan imágenes Eso ya está en proceso No se preocupen Pero luego me van a saber Qué opinan de ella Pero bueno Nos vemos mañana Descansen Este desastre Para que se vea así Y ni siquiera Se ve como si Wow Qué cool se ve No Hoy el deforme Es Sweepercito azul Jeans ¿Qué pasa con el zapato? No concordamos Yo por aquí tengo chanclas Tengo unas pantuflas Igualditas a estas Siempre que me las pongo Siento que me las pongo Siento que me las pongo ¿No crees? No ¿Has visto esto hace rato?